Música Buenas amigos, yo soy Argos Kamuy para el Dragon Geek Y hoy les traigo el primer video de este 2021 Que va a ser nada más y nada menos que compras diciembre Me rezaigo un poquito, pero bueno, siempre saben que Las compras del mes anterior las hago los primeros días, en la primera semana del mes siguiente Así que vamos a empezar para no hacer la larga Como digo siempre, no voy a hacer review, no voy a mostrar muchos tomos en específico Porque la mayoría de los tomos tienen su video particular Pero es para hacer un copilado, un resumen Vamos a empezar por Ibea Nueva licencia Chacuzamos de casa Esta por ahora la verdad no me compré el número 2 Ya salió, no me la compré porque estoy en la duda que sí, que no Si la continuo o si no Es una linda edición, digamos Todas son lindas ediciones ahora Contraportada La verdad que están buenas todas Pero este todavía lo tengo que pensar si lo continuo o no Por ahora no compré el número 2, pero bueno Ya acusamos de casa, era una novedad We Never Learn, número 3 Este sí es una serie que estoy continuando, me gusta Me gusta mucho Hasta ahora No sé ni cuántos tomos son, pero bueno Espero conocer muchos Esta me gusta Otra que me gusta mucho, que es parecida Son como hermanas, pareciera Quintillizas, las Quinti Ya van para el número 7 Esta me encanta Tengo que ver el anime de esto Pero bueno Otra nueva licencia Que por ahora la verdad Me debo confesar que soy un desastre Y no la leí Tengo que leer, no sé si salió el número 2 Ya creo que no todavía Pero tengo que No creo que sale mediados de febrero Así que tengo que leerlo ya A ver qué onda Pero esto no sé Porque es una serie Musical Así que el anime empecé Que va a tener más onda Pero bueno You Lie in April Vamos a ver qué onda Qué hacemos con esto Después Obviamente continuamos esta Los de Dragon Ball En diciembre empezó la saga de los Androides Esto sí, obviamente lo compramos Es una edición hermosa Sigo haciendo lo mismo que en todos los videos Si no lo compran Compranlo Porque es esto El manga de Dragon Ball Es hermoso Y encima esta edición Es un despelote Es lo mejor de lo mejor Miren lo que es esto Espoileo de un toque Ah, espoileo ya Todos lo conocen Pero miren lo que son Miren lo que es esto Yo me acuerdo Cuando era chiquito Conseguía Creo que eran de España La serie azul La serie amarilla La serie naranja Esas Que eran tipo Comics Que eran en manga Pero Muchos tomos finitos Vas a acordar a eso Bueno Eso más que nada Fue de novedad de Ibrea Aunque me queda una Dando vueltas por ahí Después viene ahora Panini Rosario Vampire Este es el número 2 Me gustó Estoy en la duda De continuarlo o no Por ahora viene bien Me gusta Hasta ahora tengo que decir Creo Por lo que veo En todas las redes sociales Si en el fondo La mayoría Le digan mierda A las licencias De Panini En líneas generales Sacando alguna Que otra Pero a mí Yo ahora que las tengo Todas acá Tengo que decir Que me gustaron más Las novedades de Panini Y por ahora se ganan más La continuación Este tengo el número 2 Ya Y por ahora Lo voy a seguir Igual está atado A Cuando se ponga Demasiado Se va Pero ahora me gusta También lo mismo Contraportada Contraportada Solapa Lindos tomos Clásico Este sí Lo voy a recontinuar Estoy esperando Que se estrene La segunda temporada El anime Me encantó El anime Doctor Storm Golazo a media cancha ¿Cómo esperé esta manga? Esta es la Hiper Hiper Voy a continuar Me encanta Me encanta Senku Qué buena serie Vean el anime O en esta Es una que le tiraron Mierda Pero A baldazos Directamente Pero a mí me encantó Estoy esperando Que se Ahora creo que en febrero Era que decían Que iba a ser un anime Netflix Iba a estrenar Lo estoy esperando A ver qué onda Pero me gustó A mí me gustó Lo malo de esto Que creo que son como Veinte tomos Es Bastante larga Pero Pero me gustó No es un Una obra maestra Pero Pero Está buena La voy a continuar Otra que me gustó Que la voy a continuar Por ahora Que también tengo que ver El anime Lo is war Me gustó más Esta Pero esta me gustó También igual Todas estas Por ahora Se van a continuar Given No la leí todavía La concha La lora Tengo que leerlo Tengo que leerlo Pero así decido Si lo continúo o no También tengo que buscar Cantidad de tomos Tengo que ver Qué onda con este Pero la edición Es hermosa Ya van a ver En el video Que le hice Al manga este Lo que es La solapa Esta Tipo Alcartonada Está muy buena La edición Otra que me gustó Y que lo voy a comprar Porque son 6 tomos También le dijeron Mierda Pero por todos lados Netsuzu Trap También Mierda Pero por todos lados Leí Pero Me gustó La voy a continuar Esta me va a hacer Una colección Que complete Porque son 6 tomos Es cortita Está dentro de todo Más 16 Ojo al piojo Y también Me gustó Ahora Esto lo compré En la revistería Porque es un tomo único Que no lo leí Cuando lo lea Lo voy a Hacer una reseña Jaula para verse Es de Ibre Y me enteré Cuando lo sacó No tengo ni idea De qué se trata Pero es un tomo único Chiquito Vamos a ver Qué onda Y el último manga Me compré En el año Fue Esta genialidad De OVNI Press Esta la voy a seguir Ya estoy por empezar El anime La espada del inmortal Miren lo que es esto Está horrible Esto también tengo Es el último video Del año pasado Que hice El video de este Así que si lo quieren ver Esto es hermoso Genialidad Y Último Último manga Que no fue el último Que compré Pero el último Que voy a mostrar Porque quiero hacer Porque quiero hacer Una comparativa Fue este Uy la puta Bloodless Vampire Este me lo compré Porque yo me lo había comprado Hace unos años Bastantes años En uno de esos locales Que venden libros Usados Y salen dos mangos Bueno Me lo había comprado Porque me lo prestó Un amigo Me encantó Fue la época Que había visto Bloodless En el cable Y me encantó Y entonces justo vi el manga Me lo prestaron Lo leí Me encantó Me lo encontré Me lo compré Que es este Pero, pero, pero Como está hecho Mierda Miren lo que son Las hojas No sé si se llega A ver por la luz Pero bueno Amarillas A morir Miren lo que es esto Está desculado Miren lo que es Esta hoja Directamente está Salida y pegada acá Prácticamente Está hecho mierda Y en una de las que voy a comprar A Dominaria Unos mangas Veo que está Y bastante más entero O sea Está entero Fíjense Páginas amarillas No sé si se Si se ve Páginas blancas No sé si se ve Tanto lo amarillo Pero La diferencia se ve Estas están blanquitas Aparte el tomo está armado Está pegado No está hecho mierda Está mucho más nuevo Este está hecho Un culo Pero, pero, pero Una vez que lo tenía acá A los dos Me di cuenta que La que yo me había comprado Es la versión Que sacaron acá en Argentina 15 pesos salía en la época Que salió mierda Y esta nueva que me compré ahora Es la de España Y bueno Son iguales La misma brodez La contratapa es igual Todo igual El obito de hibria En este caso Es el estilo para los dos No hay diferencias Acá fíjense Ahí vamos Es igual Sacando lo Lo nuevo y lo mucho Que está Ahí es igual Bueno acá Hacen propaganda A los mangas De cada país Supongo Esto es igual Y bueno acá Las propagandas De los mangas Del momento Son cada una Pero así es igual Lo que me llamó la atención Es Vamos a sacarle la Solapa a esto Al mocho Y miren Tenemos Lo que sería la tapa A la contratapa Esto es una gamba bordo Y acá tiene La misma tapa Del manga Pero todo con esta onda Ahí vamos a ponerlo Está bastante bueno Pero miren este ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Es distinto Es lo único Que me llamó la atención Que es lo único Que es distinto La versión argentina La versión de España Vamos a ponerlo ahí De un lado De un lado De otro Así Y del otro lado Así O sea ¿Qué pasó acá? No sé Obviamente Me quedo Mucho Mucho más Con esta edición Estos Estos Negros Insípidos Tienen menos vida Que la mierda El bordo Ya le da Una más onda Pensé que pega Un poquito más Está bueno Y aparte Es la tapa Lobito La tapa Voy a tomar una igual Pero y la tapa Acá no tengo nada que ver Pero bueno Lo quería documentar Lo quería mostrar Y no sabía dónde meterlo No sabía si hacer un post En Instagram Pero bueno Dije Ya que muestro las compras Hago esta mini comparativa Detalle No sé en qué año Se publicó cada uno Va El de Argentina No dice Dice hecho en Argentina Pero no dice Y no me acuerdo De lo en el año No, la verdad que no me acuerdo En el año salió esto Y el de España No sé si dice Tampoco acá El de España Dice junio del 2002 Y este No creo que haya Mucha diferencia de año Pero bueno Pero bueno Estas fueron las compras Pero quería hacer esa Pequeña Comparativa Acá está la pilita La pilita bastante Uff Así que Bueno gente Eso fue todo el video No lo voy a hacer más goma Nos vemos en el próximo Te estoy Estoy preparando Se viene prontito La colección manga 2021 Así que No sé si vendrá En esta primera quincena de enero Seguro cae Pero bueno Y pronto pronto Se va a venir Un especial con los 500 suscriptores Que estamos ahí A llegar Cuando lleguemos Va a estar Así que bueno Veremos La semana que viene Creo que Ya salen novedades Así que Vamos a ver Gracias por mirar Denle like Compartan Comenten Y nos vemos